Emotiva despedida a una grande. Esta semana falleció la cantante Mercedes Sosa. Su muerte dejó un vacío en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Su voz quedará inmortalizada como un canto de libertad y democracia. El lunes próximo la música y la solidaridad unen fuerzas. ¿Por qué? Porque los fabulosos Kajaks se presentan en el Club Ciudad a total beneficio de la Fundación Seda K y Caritas. Habrá artistas invitados y la entrada solo cuesta 40 pesos. Y el 15 de octubre se entregarán los premios MTV Latinoamérica 2009 que por supuesto se transmitirán por la pantalla de MTV. Además, el 16 y el 17 de octubre se realizará el Personal Fest para ver qué grupos invitados estarán y al adquirir tus entradas puedes ingresar a www.personalfest.com.ar Esta semana llegan 6 estrenos de cine a las pantallas porteños. Hay para todos los gustos y todas las edades. Nosotros les recomendamos que vayan a ver la película argentina Nunca estuviste tan adorable con dirección de Maus y Martínez y protagonizada por María Neto, Mirta Busnelli y Gran Elenco. Además, entrate de todos los estrenos de esta semana aquí. De la pantalla chica te contamos dos cosas. El lunes pasado por Canal Encuentro debutó el ciclo de entrevistas a músicos conducidos por Lalo Mil, Encuentro en el Estudio. Por otro lado, comenzó la segunda temporada de la serie Top Martin que se emite por Film and Arts los miércoles a las 22. Y la novedad es que Mercutiberea el martes próximo a las 21 tendrá un nuevo programa que se llama Historias de Risa donde intentará ver de qué nos reímos los argentinos. Tendrá entrevistas. Te lo contamos en las emisiones anteriores pero para que no te pierdas ninguna función el evento más importante de teatro es el Festival Internacional de Buenos Aires que comenzó el 5 de octubre y se extiende hasta el 18. Para más información podés ingresar a www.festivales.gov.ar y por supuesto seguir la actualización día a día en lanación.com En el mundo de las farándulas no todos fueron buenas noticias esta semana. La actriz Celeste Cid está internada en el Flenny por problemas de droga desde el jueves pasado. Quien estuvo acompañándolas fue su amigo Fito Párez. Además, la nueva ficción de Underground Botineras todavía no se estrenó y ya está causando revuelo entre las chicas que le gustan a los futbolistas. Mi personaje era como el de una prostituta pero de a manera, yo no tengo nada en contra de las prostitutas es un trabajo, se gana la vida y me parece genial pero yo no soy prostituta. Como esta semana estamos seguras de que tenés muchas ganas de opinar te proponemos que escribas sobre la siguiente consigna. ¿Qué opinás de los contenidos que se emiten en horario de protección al menor? ¿Te parecen adecuados los programas? ¿Cómo lo controlarías? ¿En dónde? En www.lanacion.com.ar barra espectáculos. Y así llegamos al final de otra edición del noticiero del espectáculo en 3 minutos.